Pablo Lindzwein, del Instituto de Negociación. ¿Y qué es el BATNA? Esta herramienta tan utilizada es una de las mejores herramientas del método de Harvard, de la Universidad de Harvard. Se publicó en este libro, en el CDA Acuerdo. En castellano se le dice MAPAM, M-A-P-A-N, que es la mejor alternativa posible a acuerdo negociado. Pero el BATNA, ¿no es cierto? El BATNA es The Best Alternative to Negotiated Agreement. Entonces, para hacerlo simple, ¿qué es lo que es esto? Después que yo negocié, después que terminaste la negociación, o cuando estás durante la negociación donde vos ya sabes qué resultado vas a tener, ¿no? Cuando estás en ese punto, es donde vos comparás ese resultado que estás por obtener, que si cerrás, lo lográs con tu alternativa. Ese es el BATNA. Esa alternativa que tenemos acá, eso es lo que tenemos que buscar. Por eso es tan importante este BATNA, ¿no? Y suscríbanse en el canal nuestro, suscríbanse y compartan para la gente, porque esto del BATNA trae mucho poder, tiene muchas ventajas. Déjame que le cuente varios tips sobre esto, ¿no? Bueno, antes de contarles dos tips, quiero explicar algo acá. La gente confunde la alternativa con la opción. Muchos de nuestros negociadores, cuando vienen a los cursos nuestros a trabajar con nosotros, nuestros clientes, confunden eso. Y son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque la alternativa es algo, como lo dije recién, es algo que yo no lo muestro, yo no lo muestro, yo lo pienso, yo comparo el resultado que estoy obteniendo con la alternativa que tengo. Pongamos, por ejemplo, un auto. Si yo te estoy comprando el auto a vos, te quiero comprar el auto. Si yo comparo, me estás vendiendo el auto por 10.000, por 10.000 dólares, pero yo tengo otro auto en 9.500. El auto de 9.500 es mi alternativa, pero yo no te lo digo a vos, ¿no? Me lo quedo, la alternativa me la quedo. Pero la opción es, si yo te estoy comprando el auto por 10.000 y pongo opciones de pagarte en cuotas, de hacer esto, de pagarte una parte ahora, otra parte después, son distintas opciones dentro del acuerdo, distinto a la alternativa. La alternativa es algo mío, que yo no lo traigo a la mesa, a no ser, vamos a ver, estrategia más avanzada, que lo puedes traer, pero la opción sí lo traigo a la mesa. Entonces no confundan esa parte, no podemos mezclar eso. Si yo, el VATNA es si yo negocio, tengo un acuerdo ya, vos ya por 10.000 dólares me lo vendés, entonces yo comparo los 10.000 dólares tuyos con el otro auto que yo tengo por los 9.500. Entonces, ¿cómo generar tu VATNA? ¿Cuál es la mejor forma? La mejor forma es, haz un listado de acciones que tenés, acciones que vos tenés si no logras el acuerdo conmigo. Y yo voy a hacer acciones si yo no logro el acuerdo con vos. ¿Cuáles van a ser acciones? Ir a una concesionaria, mirar en el diario, buscar en internet, buscar, son distintas acciones, acciones que yo las fui haciendo y dentro de eso busco la mejor. Y justamente tengo una, vos me ofreces el auto por 10.000, pero tengo una mejor alternativa por 9.500, con la misma cantidad de mil, de kilómetros, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo fundamental que tiene el VATNA. Es, todos tenemos que generar un pequeño VATNA, tenemos que estudiar el VATNA antes de ir a una negociación. Porque te da poder, el VATNA te da una posibilidad de generar ese poder de decir, bueno, yo sé que tengo a 9.500, entonces estoy cómodo de seguir pidiéndote más, porque yo, si no, me conviene irme al otro. Por eso te da el poder de estar cómodo, de confianza, de tener flexibilidad dentro de la mesa, porque sabes que tenés otras alternativas. Bueno, no se olviden de eso. Y suscríbanse y compartan el video. Otro punto, otro tip. Estudia el VATNA de la contraparte. Si yo puedo ver cuántos autos hay en el mercado, porque veo, y veo que hay muchísimos autos, yo sé que a lo mejor vos, este, al auto donde lo tenés, lo tenés muy demasiado alto. Entonces yo veo tu VATNA. Puedo estudiar, puedo analizar tu VATNA. Otro tip que les quiero dar. No lo revelen. No digan el VATNA tuyo, la alternativa tuya. No la digas, no la digas. A no ser que sea que ya, que ya llegue a un punto en que sea necesario. Porque ya estamos muy cerca, entonces. Pero si no, ¿cuál es el problema de decir el VATNA? Que si yo te digo el VATNA, vos me lo podés usar. Veamos el ejemplo de que hablamos del auto. Vos me estás ofreciendo el auto de 10.000 y yo lo quiero pagar a 9.500. Y yo te digo, mira, este, acá tengo, en este, acá tengo el auto, el mismo auto que el tuyo, que está a 9.500. Ah, dice, déjamelo ver, a ver si a 9.500. Y mira y dice, bueno, está a 200 kilómetros de acá. ¿Cuánto te va a costar eso? Entonces, él puede elaborar en tu VATNA. Y eso es decisión tuya. Es tu información. Vos elaboraste, vos trabajaste en eso. No tenés que estar regalando tu tiempo. Entonces, cuidado cuando revelamos nuestro VATNA. Roger Fisher, el autor del CDA Acuerdo, Roger, el primero. Roger fue profesor mío en la Universidad de Harvard. Y él siempre decía, ¿qué preferís vos tener? Si vas a una negociación con tu jefe. ¿Preferís tener una pistola, una 9 milímetros, decía? Una 9 milímetros y tenerla escondida para pedirle un aumento de sueldo. ¿O preferís tener una carta? Una carta de la competencia, una oferta de la competencia, ¿no es cierto? De tu jefe, donde te ofrecen más dinero para irte a trabajar con ellos. ¿Qué es mejor? ¿Qué tienes más fuerza? ¿Qué tienes más poder? Obviamente, todos sabemos, el más poder va a tener en mi negociación, la carta, la oferta. Esa oferta que yo, si no nos ponemos de acuerdo, me voy a trabajar con el competidor de mi jefe. Se dan cuenta. La pistola no tiene poder. ¿Por qué me voy a poner a disparar, amenazarlo? Dame el aumento si no te pego un tiro. No, o sea, y le gustaba hacer, porque realmente tiene, ahí vemos el poder que tiene trabajar. Y descubrimos que generar un VATNA no es simple, no es tan fácil. Así que tienen que ponerle trabajo. Los buenos negociadores invierten tiempo en esto. Invierten porque saben que esto te sirve para todo el momento en que estás en la negociación. Te sirve para entenderte a vos mismo qué es lo que querés, cuáles son tus intereses y, viste, iban cambiando. Porque a lo mejor, este, al momento yo prefiero pagar esos 500 dólares más, comprarte el auto y no, y no manejar 200 kilómetros para ir a buscar el otro auto. ¿A quién sabe? Uno sí, depende, depende de muchos otros factores. Por eso, VATNA, Best Alternative to Negotiator Agreement. Imaginen, no se olviden, es una alternativa, busquen, no se confundan con los precios, con opciones, es la alternativa. Suscríbanse al canal porque nuestro libro está saliendo el próximo mes o el mes que viene. Ahora en verano de acá de los Estados Unidos sale el libro nuestro, están en edición. Los invito a que lo vean y todos estos detalles van a estar ahí. Los hacemos muy simples, pero es práctico. Es práctico para ejecutivos, para gente que realmente necesita la negociación para generar resultados, no para pasar un examen. Pablo Lindzwein, del Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo. Por favor, comenten qué otros temas les interesa. Hagan las preguntas acá y contentennos por cualquier tema, dificultad que tengan. No se olviden del VATNA, es clave. Hasta luego, muchas gracias.